Es absolutamente asombroso presenciar el regreso triunfal de Shakira a la escena musical, demostrando una versatilidad que pocos artistas pueden igualar. Lo que es aún más sorprendente es cómo esta vez ha elegido un camino menos transitado, abrazando un género musical que, en apariencia, no forma parte de su repertorio característico. Pero lo que realmente impacta no es sólo su éxito continuo, sino el profundo componente social que ha incorporado en su música. En un mundo donde tantas canciones pasan desapercibidas, esta nueva obra de Shakira se destaca como un faro de conciencia social. A lo largo de los años, Shakira ha consolidado su estatus como una de las estrellas más brillantes de la música latina y pop a nivel mundial. Su habilidad para conquistar múltiples géneros musicales y su voz única la han convertido en un icono de la industria. Sin embargo, su última incursión en la música nos muestra una faceta diferente de la artista, una que se preocupa profundamente por los problemas sociales que afectan a su público y al mundo en general. El año 2021 marcó un momento crucial en la carrera de Shakira cuando concedió una entrevista exclusiva a la revista Vogue, específicamente a la versión mexicana de la revista. En esta entrevista, reveló algo que había estado ponderando en silencio, la creación de una canción con un fuerte contenido político y social. Shakira, conocida por ser una artista cuidadosa y prudente en sus declaraciones públicas, reconoció que cada palabra que pronuncia tiene un impacto en los demás y que no toma esta responsabilidad a la ligera, lo que hace que este momento sea aún más impactante es el hecho de que Shakira ha decidido dejar de lado su cautela y ha abrazado plenamente la creación de una canción que aborda cuestiones fundamentales de nuestra sociedad. En lugar de buscar la fama fácil o los ritmos pegajosos que a menudo dominan las listas de éxitos, se aventuró en un territorio musical menos explorado, el norteño mexicano, un género que puede considerarse ajeno a su repertorio habitual. Esta elección no sólo es valiente, sino también necesaria. La canción de Shakira no sólo resuena en Europa, donde su música a menudo se encuentra en terreno desconocido, sino que también tiene un impacto importante en los Estados Unidos, donde millones de latinos se enfrentan desafíos diarios. El mensaje que Shakira transmite a través de su música es nada menos que impactante. En la canción, Shakira nos lleva a un viaje doloroso pero necesario, uno que pocos han abordado de manera tan franca. Nos sumerge en la realidad del viaje en La Bestia, el temido tren de la muerte. Desde 2005, miles de migrantes han emprendido este peligroso trayecto, enfrentando condiciones climáticas extremas y peligrosas rutas ferroviarias en su búsqueda de un futuro mejor. Este convoy desafía todos los controles fronterizos y obstáculos en su camino hacia los Estados Unidos. Pero lo que sigue es una historia de lucha y supervivencia. Esta canción llega en un momento crucial de la carrera de Shakira. A pesar de sus innumerables éxitos y premios, demuestra que su compromiso con las causas sociales y su capacidad para evocar emoción a través de la música son inquebrantables. Su influencia trasciende la música y se extiende a la esfera política y social. Shakira ha demostrado que no tiene miedo de alzar la voz en nombre de aquellos que a menudo carecen de una plataforma para hacerlo. Su decisión de hablar en contra de la explotación y la desigualdad en esta canción es un recordatorio de que los artistas pueden ser agentes de cambio y conciencia. En un mundo donde la música a menudo se enfoca en temas superficiales o se limita a la evasión, la valentía de Shakira al abordar cuestiones sociales apremiantes es admirable. La bestia, no solo es una canción, es un llamado a la acción, una invitación a mirar más allá de las fronteras y las diferencias para reconocer nuestra humanidad compartida. Shakira, con su influencia global, está desafiando a sus seguidores y a la industria musical en su conjunto a elevarse y ser conscientes del mundo que les rodea. La bestia, se encuentran en situaciones verdaderamente impactantes. Algunos pierden extremidades o incluso sus documentos son violados y secuestrados por el narcotráfico mexicano. Sin embargo, la canción de Shakira también arroja luz sobre la cara amable de la sociedad mexicana que se solidariza con estos migrantes proporcionándoles comida, agua y apoyo en su angustiosa travesía. Pero la canción no se detiene en la descripción de esta travesía desgarradora. También aborda cuestiones más amplias relacionadas con la identidad latina y la dignidad. Shakira, con su característico orgullo latino, responde a acusaciones previas que señalaban a los latinos como personas maliciosas. Esta canción es su respuesta, un himno que destaca la riqueza y la diversidad de la cultura latina y llama a la unidad y al respeto. Sin embargo, una frase en particular en la canción ha capturado la atención del público y ha dado lugar a numerosas interpretaciones, no hay mal que más de 10 años dure. Muchos se preguntan a quién se refiere Shakira con esta enigmática declaración. Algunos sugieren que podría estar aludiendo a su expareja, el padre de sus hijos, Gerard Piqué. Esta afirmación podría insinuar que la relación entre ellos aún no ha sanado por completo. Independientemente de las interpretaciones, esta canción va más allá de una mera declaración personal. Es una llamada a la acción. En el videoclip de la canción, Shakira se revela contra la injusticia y la explotación, desafiando al jefe que trata a sus trabajadores como platos de comida. Es un acto de valentía que simboliza la lucha por la igualdad y el respeto, especialmente para los latinos, que con demasiada frecuencia se enfrentan a la discriminación y la desigualdad. Es lamentable que Shakira deba debatir si lanzar o no canciones de esta naturaleza, en lugar de optar por éxitos más comerciales y superficiales. Sin embargo, este es un momento crucial para que los seguidores de Shakira la apoyen y difundan este mensaje poderoso. Esta canción no es un desvío en la faceta reivindicativa de Shakira, de hecho, a lo largo de su carrera, ha utilizado su música para abordar temas sociales relevantes. Ahora nos invita a reflexionar sobre cuestiones como la bestia, el tren de la muerte, y nos insta a tomar medidas para cambiar esta realidad. Es un mensaje que no solo debe resonar en la música, sino en toda la sociedad. Shakira merece nuestro apoyo en esta causa, al igual que todos aquellos que luchan por un mundo más justo y equitativo. Su música es una herramienta poderosa para el cambio social, y esta canción es un ejemplo brillante de su compromiso con esa causa. En última instancia, la bestia, es una manifestación de la evolución artística y personal de Shakira. Su disposición a arriesgarse y explorar nuevos géneros y mensajes revela su profundo compromiso con la autenticidad. A lo largo de los años, ha utilizado su música como un medio para conectarse con su audiencia de manera significativa. Esta canción no solo es un reflejo de su talento musical en constante crecimiento, sino también de su creencia inquebrantable en el poder de la música para provocar cambios sociales y personales. Shakira continúa demostrando que su legado va más allá de la música, es un faro de inspiración y activismo para todos aquellos que la siguen. En conclusión, la música de Shakira siempre ha sido un reflejo de su compromiso social y su capacidad para transmitir mensajes poderosos a través de sus canciones. Con su última obra, ha llevado esta tradición un paso más allá al abordar un tema tan urgente y crítico como el fenómeno migratorio y el sufrimiento de miles de personas en su búsqueda de un futuro mejor. Su valentía al enfrentar este tema en su música demuestra una vez más que Shakira no solo es una artista talentosa, sino también una figura pública comprometida con las causas sociales. En Mi ex suegro no pisa sepultura, Shakira utiliza su voz y su plataforma para dar visibilidad a una realidad que a menudo se ignora o se pasa por alto. El tren de la muerte y la lucha de los migrantes son cuestiones que merecen nuestra atención y acción y Shakira nos insta a no permanecer indiferentes. Su música no solo es un llamado a la reflexión, sino también un llamado a la solidaridad y a la empatía. Es importante destacar que Shakira no se limita a señalar los problemas, sino que también ofrece una perspectiva de esperanza y resistencia a través de su música. Al mostrar a los migrantes que, a pesar de los obstáculos y peligros que enfrentan, siguen luchando por una vida mejor, nos recuerda la fortaleza del espíritu humano y la importancia de apoyar a aquellos que buscan un futuro más brillante.